Buenas tardes a todo el país, aquí estamos exactamente a la 1 y 30 de la tarde, ojalá todos los días pueda ser esa hora. Aquí estamos, como siempre, y no hay dudas que la noticia del día ha sido la visita del Presidente de la República, Luis Abinader, luego de encabezar una reunión con el Consejo Superior Policial, donde trazó las pautas para desde hoy poner en marcha un operativo especial contra la delincuencia en todo el territorio nacional, con la incorporación de los miembros de las Fuerzas Armadas. A partir de esta tarde, ustedes van a ver guardias por todo el país para reforzar las labores de la Policía Nacional. Vamos a escuchar la locución que dirigió bien temprano al país el Presidente Luis Abinader. Les pido a aquellos que están actuando en nuestros barrios, en nuestros sectores, llevando intranquilidad, que lo hagan y se entreguen de una manera pacífica. Porque si no, se le va a buscar donde estén. Bueno. Esas palabras, yo las esperaba. Yo he sido un abanderado de que usemos a los miembros de las Fuerzas Armadas para garantizarle al hombre serio que trabaja, a la mujer que trabaja, a los estudiantes de las universidades y de los colegios. Su derecho a vivir en paz. A vivir en paz. Los delincuentes nos han robado la paz y la vida a decenas de familias donde han caído miembros de la Policía Nacional en esa lucha oportuna. Esto viene siendo una operación bukele, aunque no lo quieran decir. Se van a usar todos los mecanismos del lugar para enfrentar a los delincuentes. Y hay algo, Presidente, que hay que activar. El Departamento Nacional de Investigaciones, DNI. Hay que volver a contratar a peluqueros, barberos, mujeres de salones de belleza, limpia botas. Hay que contratarlos como miembro del DNI. Apareció un joven en un barrio con un macerati que de una vez... Hay que delatar a los delincuentes y desarroparlos donde quiera que se escondan. Se meten en barrio y exhiben un modo de vida que no se la dan los millonarios. ¿Cómo? ¿De qué forma? Robando, atracando y clonando tarjetas. Muy bien este operativo, pero hay que tirar a la calle al DNI. Así como en los tiempos duros, al DNI. Un barbero ahí... Tú sabes que en los salones de belleza, tú te das cuenta de todas las farándulas del mundo. En la peluquería se toman en cuenta los principales temas políticos y sociales. Y en la barbería se comenta los ladrones de los barrios. ¿Sabes quién dio un tumbe, quién no dio un tumbe, quién embrega con drogas? Por tanto, la seguridad ciudadana tiene que implicar el servicio de inteligencia. Incluso las Fuerzas Armadas tienen el G2. El G2 de la Fuerza Armada. Y tiene el DNI, el Estado Dominicano, como seguridad nacional. Entonces, este operativo, para enfrentar la delincuencia con firmeza, como ha dicho el presidente Abinader, el pueblo dominicano debe cooperar. Y algo que tiene que corregir la policía es el siguiente. Michael Miguel llama que un vecino no lo deja dormir con la bocina. Y la policía va y le dice al vecino que fuiste tú que lo denunciaste. Y te pone en mala con los delincuentes. Y por eso la gente no coopera con la policía. Porque la policía perdió la ética. La ética. Incluso la policía debería tener un teléfono. Un teléfono permanente. Para que la gente llame. Mira, aquí está Michael Miguel con dos Mercedes Benz. Y lo que vive se levanta a las 10 de la mañana. Que la gente sepa, Michael, porque ese es el problema que tenemos. A raíz de los chiperos en los barrios. Señores, dicen capotillo, macerati. Que no lo tiene Robert Redford, oye. Pues tú has visto el diablo. Y el tipo se levanta a las 11 de la mañana. Y sale a las 2 de la noche para changuear. Y no de un golpe. Y no de un golpe. Todo eso hay que ponerlo en manos de las autoridades. En consecuencia, este operativo debe contar con el apoyo de la ciudadanía. Que estamos viviendo en zozobra. Señores, aquí a las 10 de la noche tú no veas a nadie en la calle. Yo no me acuesto hasta que no llegue el último en mi casa. Yo soy el primero que llega a mi casa. De noche, el primero que llega soy yo. Y los hijos míos tengo que estarlo esperando. Y yo no me puedo acostar, tirarme una sábana y decir, ¿sabes dónde están los hijos míos? Porque ven acá. No le tengan confianza a nadie que se pare en un vehículo frente a su casa. Como aquí hay damas que están bien montadas, por cierto. Estoy mirando una a mi izquierda. No le tengan confianza a vehículos que los choquen, que les den un golpe. Porque la delincuencia tiene todas las estrategias del lugar. Y tenemos que tratar de ser lo menos posible presa fácil de los delincuentes. Bueno, se mandó del Partido de la Liberación Dominicana. Abrió gas la diputada Sandra Binader. Otra más que brinca la cerca. No se sabe para dónde va. Pero estoy seguro que cae en el PRM o en la Fuerza del Pueblo. A que no va al Partido Comunista Dominicano. Va para uno de los tres partidos del sistema. Sandra Binader le sigue los pasos a otros que han renunciado del Partido de la Liberación Dominicana. Concomitante con esto, el Comité Central dice que el domingo va a juramentar 10.000 nuevos dirigentes en la provincia de Monseñor Noel. En Bonao. En Bonao nada más 10.000. 10.000. Ellos juramentaron 13.000 en Azua. Sí, 13.000. En Azua. En Azua. Ah, pero es verdad que están creciendo. No lo dudes, acuérdate que el PLD duró 20 años en el poder. Y el PLD regaló y hizo mucha gente rica. Pero van a, son nuevos. Nuevos, nuevos. 10.000 nuevos. 10.000 nuevos. Eso hay que revisarlo. Lo único. Es un balo eso. Bueno, Michael, no dude de los políticos. No, yo sí dudo. No, no, que no dude porque tú sabes que hay mil estrategias. Lo único que Monseñor Noel hay que garantizar que el acto del PLD no sea en el complejo deportivo. Porque allá hay protesta porque presten el complejo deportivo para actividades políticas. Yo voy a ver si el ministro de Deportes le dio al PLD. No se lo debe dar ni al PLD, ni al PRD, ni al PRM, ni a la Fuerza del Pueblo, a nadie. Las instalaciones deportivas deben ser preservadas y deben estar alejadas de toda actividad política. Yo soy opuesto a que le demos las canchas y las cosas a los partidos políticos. ¿Va a llegar su vaina por allá? Porque tienen que coger una instalación. ¿Qué le dice el PLD para integrar 10.000 nuevos? Bueno, mucha gente se ha degustado con este gobierno. ¿Tú lo sabes? ¿Tú no tienes oído? Yo me arrepiento del cambio. La gente te lo dice. Hay un disgusto. ¿Quieren volver al sistema anterior? Eso es lo que sorprende. No, no se sorprendan en político. Aquí no, aquí, mira. ¿Cómo es raro eso? No, Michael, yo no lo veo raro. Porque, mira, ya andan los delante. 10.000 en un pueblo, es mucho, oíste. Cuando tú dices 10.000 en un pueblo en Bonau. No, en la provincia de Bonau, en la provincia de Monseñor de Bonau, la provincia. Ponle a 3.000 por municipio, eso no es nada. El PLD duró 20 años manejando los presupuestos más fuertes e impactando los barrios. En los gobiernos pasados se comían más baratos que ahora. Y este es un pueblo que piensa con la barriga, lamentablemente. Este es un pueblo que piensa con la barriga. No es que están gritando porque el pollo está así en la libra. O sea, este es un país extraño. Digo, a nada más no le importa que el pollo cueste 300 pesos. ¿Qué le importa nada más que una libra de pollo cueste 500 pesos? No sé, no sé por qué nombraron al general Juan Manuel Méndez como encargado de emergencias del 9-11. Suerte que ese cargo es honorífico. ¿Tú querías nombrar a alguien de que serio ahí? No, no. ¿Tú dijiste? No. Yo, encargado de emergencias. Él debió ser el director del 9-11. Para ir subiéndolo. Claro. El director del 9-11 es honorífico el cargo. Sí. Hay que decir que el general tiene buen sueldo como retirado. Él es un general retirado. Ahí tiene 150 o 200 mil pesos garantizados. El general no cobra en el COAE. Y él es un hombre que tiene un buen prestigio. Solo que ahora se ha dedicado a cantar en karaoke. Que deben invitarlo un día aquí a cantar. Érico debe ser el karaoke de los viernes. Pero él siempre ha sido así, oíste. Él siempre ha sido karaokeero. Sí, lo que pasa es que generalmente ha hecho buenos servicios al país. Sí, bueno, bueno. A mí lo que me sorprendió es... Que amigo nuestro. Me sorprendió ese nombramiento. Pero es oportuno. Yo creo que él... Hay una polémica entre él y el director de la Defensa Civil. Porque por encima del COAE está la Defensa Civil. Es lo que se dice. Y ahí hay una polémica. Yo no quiero meterme en eso. Pero todo el mundo valora el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo que ha hecho el general Méndez. Eso es innegable. Y le ha dado categoría al COAE. Le ha inyectado dinamismo al COAE. El COAE era un organismo muerto. Era la Defensa Civil ahí abandonada. Y él cuando le echó mano a eso, en sus manos se creó el Centro de Operaciones de Emergencia COAE. Que ha hecho importe... Bueno, está activo la temporada ciclónica. Comenzó el día primero. Y termina el 30 de noviembre. Por tanto, ellos siempre están apertrechados. Están acuartelados. Para cualquier eventualidad. La que tiene que revisarse es la sociedad norteamericana. Otro tiroteo ayer. Cuatro muertos. Cinco muertos dejó un tiroteo ayer en Estados Unidos en un hospital. En Oklahoma. Oigan esto, señores. ¿Una sociedad que vende las armas en los colmados? ¿Qué quieren? Una sociedad... El 99 de la película firmada en Estados Unidos. Todas son de violencia. Droga, prostitución, homosexualidad, violencia, atraco, tumbe. En Estados Unidos no hay una película de contenido. Velocidad. No, 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 no. Todo, todo debe llevar una sociedad al de peñadero. Peñadero. No hay una película que tú puedas sentir. Que tú puedas sentir un cine ilustrativo. No. Es un cine violento. Oh, pero en películas. Salen muchachitos degollando gente con cuchillos. Y cortando cabezas a muchachitos de cinco años. ¿Qué productores de cine son estos? Que incitan a la violencia. Ese es el cine de Hollywood. Ese es el cine norteamericano, lamentablemente. ¿Qué ustedes quieren? Una sociedad que si no consume droga se la lleva a Mágaro. Porque es otra cosa. Es el mayor consumidor de droga del mundo. Estados Unidos. Y las armas se venden donde quiera. Y donde ningún presidente ha podido con la asociación de rifles. Le ha torcido el brazo a todos los presidentes de Estados Unidos. El verdadero poder de Estados Unidos es la asociación de rifles. Entonces, a cada rato aparece un loco. Dicen ahora que este se suicidó. Cuando no, fíjate que lo matan la mayoría de veces. A cada rato, ese asunto. A cada rato. Ellos van a tener que prestarle atención seriamente al tema. La sociedad estadounidense está de psiquiatra. Esa es la pura verdad. Hacía secas como suela. Eso es una sociedad permanentemente esquizofrénica. Sí, pero ese argumento no es tuyo. Ese argumento te lo dio a ti el médico. No, es José Silier. Sí, Silier. Él lo dijo con... Él lo apostilló porque él es el psiquiatra. Pero aquí de loco algo tenemos. Todo el mundo algo de loco tiene. Pero lo que quiero decir es... Aquí el problema nuestro son los feminicidios. Aparte de la delincuencia... Aquí, aquí, aquí. En la República Dominicana son los feminicidios. A fuerte eso. El hombre dominicano, un egoísta. Ha perdido el norte. Tiene mucho, y eso yo lo comentaba esta mañana. Tiene mucho que ver con que hay que prestarle más atención a la salud mental y sobre todo de manera integral en la familia. Esto es algo que incluso el Estado debería considerar para que ya en un plan a largo plazo no tengamos más de estos casos. Bueno, ¿qué hacer en Estados Unidos? Dime tú. Nueva York nunca duerme, por ejemplo. Y en Nueva York pasan pocas cosas para lo que pasa en otros estados. Eso es verdad. Nueva York tiene dos millones de dominicanos. Oigan esto, ¿eh? Cuatro o cinco provincias dominicanas juntas tienen Nueva York. Por eso es que yo insisto que tienen... Bueno, por cierto, hoy la Universidad Autónoma de Santo Domingo está anunciando una extensión en Estados Unidos, Nueva York, de la UAS. Ahora, los dominicanos que se fueron, cuyos estudios quedaron inconclusos, lo puedan hacer en una extensión de la UAS en Nueva York. Excelente proyecto. Excelente noticia. Yo tengo amigos que se fueron faltando en materia para ser médicos y para ser ingenieros se fueron porque estaban jalando aire los pobres aquí. Se fueron a Estados Unidos y pudieran terminar su carrera allá. La verdad es que el director de inmigración da risa. El director de inmigración, ¿cómo es que se llama? Enrique García. Enrique García. ¿Que te da risa y por qué un hombre tan serio como él? No, demuestra una incapacidad. ¿Por qué, por qué? Y una inercia. ¿Cómo es que se llama? Que el hoyo de Friusa es la esquina más peligrosa porque está llena de haitianos. ¿Pero qué has hecho tú? Esa es tu responsabilidad. Esa es una muestra de que tiró el tiro ese director de inmigración. ¿Cuándo es lo que debe decir? O no fue un acto de sinceridad. ¿Qué es sinceridad? ¿Por qué la policía quiere decir nada tampoco? Es que la policía no tiene que hacer nada. La policía no es inmigración. La política es él. No, pero dijo un grupo de gente ahí que eso es droga, que eso no es haitiano, que eso es droga. No, no, no. ¿Para qué es la droga? Es que la droga es quien le quieren tratar con paños tibios. Ese señor está diciendo, está tirando la toalla. Es que eso no es responsabilidad de la policía. La política de inmigración la dirige el Ministerio de Interior y Policía. Pero él es que le encabeza. Yo saludo lo que él hizo en Ciudad Juan Bosch. Cuidado, Namán. En Ciudad Juan Bosch. Namán no es para, no es para. No te preocupes. Pues mira, Michael. Yo creo que es lo que está huyendo a su responsabilidad. El director de inmigración lamentablemente tiró el tiro diciendo que friusa, que es el punto más peligroso. Pero ve con la guardia y desbarate esa vaina porque esa es la responsabilidad tuya. Eso es admitiendo que no hay capacidad. Yo soy director de inmigración. La vaina es el pequeño Haití, ven. Y desbarato esa vaina en media hora. Desbaratao. No importa que vengan los derechos humanos. Desbaratao eso, después de ahí. Ellos están recogiendo los haitianos, Johnny. Ellos están haciendo trabajo. Pero estas declaraciones realmente son muy penosas. No, yo no voy a tal sitio porque tal cosa. Vamos para allá. Si yo soy el director de inmigración. ¿Dónde que está la vaina? Vamos para allá. Y arranco para allá. Lo que pasa es que aquí los funcionarios se han convertido en bla, 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 bla. La mayoría entonces no cumple con su responsabilidad. Y eso es muy lamentable. Miren. Que el ex diputado, porque está preso en Miami, Miguel Gutiérrez. Diz que amenazó para suicidarse. Ustedes saben que le echaron mano allá por narcotráfico. Que por cierto, las cámaras de diputados han mantenido silencio. No, no, no se refiere al caso. No se refiere al caso. Yo sé que él está en el limbo. Ya con el simple hecho. Tiene problema de equilibrio mental. No, lo que pasa es que ese es un tonto. Él sabe lo que estaba. Usted es un tonto que sabe lo que usted estaba y coge para Estados Unidos. Estados Unidos te deja entrar dos o tres veces hasta que la última vez no vuelve. Claro. Entonces, es una pena. Oye lo que está la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados, que por cierto, ayer se fue la luz en una sesión. La oposición se retiró e impidió que se aprobaran dos proyectos de préstamos. El Senado está involucrado en el proyecto disque de ética. El proyecto que tiene que ver con la integridad de la gente. Que a todas las luces lesiona el derecho de expresión, la libertad de expresión. Y la Cámara de Diputados está metida en todo lo que no le conviene al pueblo dominicano. En proyectos que realmente al pueblo no le interesan. Entonces, la oposición, el PLD, el PRD y la Fuerza del Pueblo se retiraron y boicotearon ayer la sesión de la Cámara de Diputados. Es muy lamentable. Fíjense, tantas vueltas que le han dado al Código Penal, a las tres causales, tantas vueltas que le han dado. De los carros no hablan. Es decir, realmente este es un Congreso penoso. Oigan en lo que está la Cámara de Diputados. La verdad es, le dieron un palo acechado al pueblo dominicano. Ellos celebraron el Día de las Madres y ahí aprobaron una millonada para las madres. ¿Quién vio un regalo de la Cámara de Diputados el Día de las Madres? Y alguien me lo diga, ¿dónde están? ¿Tú crees que el Congreso Nacional es para que esté involucrada? Regalando de que habichuelas... Señores, no, 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 no. Este país es una vaina grande. Oye, un Congreso aprobando donar habichuelas con dulce. Aprobando regalos de las madres. Oigan qué Congreso nos gastamos en el pueblo dominicano. La verdad que, óyeme, esto es una vergüenza este país. Yo pensaba que los legisladores estaban discutiendo la seguridad social, la ley de electricidad, la ley de transporte, que es un disparate la ley de transporte. O sea, estamos mangas por hombro, lamentablemente, Michael Miguel. Y así, yo creo que no vamos para ninguna parte, lamentablemente. Finalmente, finalmente, mira, la República Dominicana tiene 12 millones de dominicanos y 5 de haitianos. Oigan esto, esa es la pura realidad. Aquí hay 5 vecinos, millones de vecinos aquí. Miren esto. De esa cantidad, 32 son senadores. Tenemos 31 provincias y el Distrito Nacional. Oigan esto. Quieren desbaratar la provincia de Santo Domingo y hacer otra. Tú has visto el demonio. Oye, Newton, ahora van a hacer a desbaratar Santo Domingo Este. Dice que para hacer otra provincia nueva. Pero la verdad es que los legisladores de este país no tienen trabajo. Ponle nombre, ponle nombre. Ese es un proyecto de tontis rutinel. Ya este país no aguanta más de cuartizamiento. Y si por mano de los trapos ustedes aprueban la provincia nueva de Santo Domingo, tienen que aprobar las matas de Farfán, que quiere ser provincia. O tovaca o toro. O claro, tú no puedes. Por vaina política. No es como Trujillo. Porque Trujillo, oye. Trujillo fue un bárbaro de verdad. Le metió a San Cristóbal, Monte Plata. Y le metió a Villalta Gracia para ser la más grande del país. El viejo Trujillo. Bueno, porque mira qué buen mozo está tontis. Esa es una foto vieja. Porque yo he visto a tontis dado ya. No, no. Pero eso es bullying. Y no te luce hacer bullying. Es tontis amigo mío. No te luce hacer bullying. Claro. Tontis amigo mío. Porque tú tienes esos zapaticos mirando para arriba. Lorenzo, tú le has visto los zapatos a Michael. Sí. Pidiendo comida, mirando para arriba. Pues mira. Y eso no es bullying. Ese es bullying. No, eso no es bullying. Eso es bullying. Entonces, miren señores. No. Hay que oponerse al descuartizamiento geográfico de la República Dominicana. Lo que hay que fortalecer los municipios, Michael Miguel. Y las comunidades fortalecerla. Y hay que a los pueblos llevar dependencia de todas las instituciones del Estado. Me explico. Que en cada pueblo haya una oficina de pasaportes, por ejemplo. Que no tengan que venir a la capital. Y así, por el estilo, tú vas creando impuestos internos. Cada institución de esa aduana. Cada institución de esa debería tener en cada pueblo una sucursal, como son los bancos. Y entonces, tú logras descongestionar. Señores. Pero los hospitales de aquí. Tú ves el Iapillo y no hay un cardiólogo. Tienen que venir a la capital. Entonces, tenemos la capital llena de gente del interior. Porque no hay ni en la frontera ni en el interior. No creo que la solución de la provincia de Santo Domingo. Claro. Sea descuartizándola, como pretenden los senadores. Johnny, gracias. Quiero decir que en Boca de Nigua, atención autoridades, se necesita un destacamento de la policía en Boca de Nigua. Es importante para la paz y el buen funcionamiento de la comunidad. Por favor, instalar un destacamento de la policía nacional en el dinámico pueblo de Boca de Nigua. Ahí está. Y recuerden que mañana viernes, el sábado y el domingo, tenemos un encuentro con los productores de tabaco. Ahí voy a estar yo en primer plano, apoyando a Radamés Rodríguez y a todos los tabaqueros de Tamboril Santiago. Un evento hermosísimo. Un evento por todos los altos donde vamos oficialmente ya a decirle al mundo que el mejor cigarro del mundo se hace en Tamboril. Eso es lo que se le va a decir mañana al mundo. Que el mejor cigarro del mundo se fabrique en Tamboril, incluyendo el Beat Papi, que es allá que lo hace Radamés. Así que ya usted se ve mañana. Va a estar también ahí un montón de artistas buenos, muchos grandes artistas, incluyendo a Gillo, que yendo a Wasson, que yendo a Peñazuazo. Es un espectáculo. ¡Fabuloso! Sergio Vargas. Sergio Vargas va a estar ahí. Además, además, Alipio Coco Cabrera es el rey del festival, del Dominican Cigar Fest. Alipio Coco Cabrera. A Lorenzo, sí. Sí, muy bien. Entonces ya usted sabe que viernes, sábado y domingo, Dominican Cigar Fest. Damas y caballeros, despide el segmento de Johnny Vázquez, la distinguidísima Violeta Ramírez. Este segmento llegó a ustedes gracias a nuestros amigos de Horto Implante, Centro Dental Doctor Cabral. En Horto Implante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada, con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en la Avenida Enriquillo, Autopista San Isidro y Jardines Metropolitanos en Santiago. Horto Implante, atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado. Gracias por ver el video.